Don't wait for tomorrow, live for today Keep chasing the sunshine And go out and play Bienvenidos a Sin Comercial Esto es Room To Be Recorded Pepe Torre les saluda Miren, cuando estén produciendo su Clubcast Si ustedes descargan su audio Se van a dar cuenta que Clubhouse se entrega muy buena calidad Realmente no habría que hacerle nada Si acaso cortarle el pedacito de inicio En lo que nos tardamos en abrir el micrófono Y el cierre, ¿no? Pero si ustedes lo quieren procesar Es muy sencillo Yo utilizo por ejemplo en Mac GarageBand Ustedes bajan su audio Los exporta como MP4 Como video, no sé cuál sea la razón Que haga su Clubhouse Pero no se preocupen porque En cuanto ustedes lo descargan ahí en el GarageBand En automático lo extrae Deja el MP3 Y ahí ustedes ya pueden manipular su audio Yo lo que le hago es Le pongo un poco de compresión Para que el audio se escuche más robusto En inglés dicen que esté más bold O sea, se ve con más cuerpo Parece que lo grabaron en un estudio Y luego me meto al ecualizador Para darle un poco más de graves a mi voz Un poquito más de medios De agudos que tenga brillo Para que levante un poco Porque acuérdense que estamos grabando Con el micrófono Que tienen los audífonos Que vienen con el iPhone Por ejemplo, son los que yo utilizo No hay que invertir más nada Con eso funcionan de maravilla Escuchen ya más de 900 episodios Menos uno Grabados en Sin Comercial Clubcast Donde todos los hemos hecho Con los audífonos de cable Hay algunos que los hice con los AirPods de prueba Y no me gustó como quedaron Algunos los usé grabando Perdón, los grabé usando mi micrófono Shure El MB88 Que es una maravilla Pero no funcionó del todo bien Capta mucho ruido Y lo que he descubierto Es que si ustedes utilizan Su micrófono que viene incluido Con sus audífonos Que vienen en el teléfono Funciona de maravilla Y los hemos hecho pruebas También en Android Con los que vienen de Android No hay que invertir más nada Y ya con eso funciona increíble Así que No necesitas tanto presupuesto Tu teléfono Tus audífonos Y con eso estás del otro lado Ya después Le das esa pequeña compresión Lo exportas Y ya queda listo tu audio Con muy buena calidad Acuérdense que lo más importante En su Clubcast O en su podcast Llámenle como ustedes quieran Es el contenido Y su contenido es muy bueno Confíen en él Y conforme vayan avanzando Y vayan teniendo éxito Y vayan empezando a hacer negocios Pues ya ustedes tomarán la decisión Si invierten en equipo Si invierten en micrófonos Si invierten en una cabina Pero en términos prácticos Para arrancar Tu teléfono Y tus audífonos Son más que suficientes Para participar Con esta dinámica Del audio social Que Clubhouse nos pone Muy sencillo Para penetrar en el mundo Del audio en línea Y que se conozca más Tu proyecto Le vas a dar más visibilidad Más amplitud A tu mensaje Y sin duda alguna En el largo plazo Vas a tener éxito Para hacer negocios Con las personas Que se enganchen contigo Que les haga click Y que quieran Que tú te hagas cargo De ellos Porque te están eligiendo Como su proveedor Aquí les dejo la idea Estoy grabando este episodio Porque va a ser una prueba Que voy a utilizar ahora Con mis alumnos En la academia Les voy a enseñar A utilizar el GarageBand Hay otras aplicaciones Como Audacity Como Soundtrap Que tienen sus versiones Freemium Con esas también Ustedes pueden editar Si tienen PC En dado caso Que no tengan Mac Y con eso Les va a venir Más que suficiente Así que Ahí les dejo el mensaje Sigan disfrutando De Clubhouse Nos vemos en la próxima Esto fue Room to be recorded Claro aquí En tu club Sin comercial Hasta la próxima